Teme por su vida y la de su familia. El fiscal contra el crimen organizado de la libertad, Antony Pérez Bardales, es seriamente amenazado de muerte por delincuentes, cuya banda fue desarticulada. El coronel Antony Cortijo, jefe de la División Criminalística, se pronunció al respecto. Hasta el momento yo no he recibido, no tengo ninguna denuncia sobre este hecho en el cual se está manifestando esa denuncia. Sin embargo, nosotros, en mi condición de jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, hemos ya elaborado el informe correspondiente para dar cuenta a mi comando institucional, otro a inspectoría, a fin de que puedan hacer las investigaciones correspondientes y de ser el caso, que se establezcan o en aplicación a la ley del régimen disciplinario se establezcan las respuestas correspondientes, así también como la de inteligencia. Según Pérez Bardales, las amenazas se darían tres días después que sustentara en audiencia el pedido de prisión preventiva para 14 integrantes de la organización criminal El Gran Marqués, donde integraría un policía. Estaré a la espera, tanto de la decisión que tome el comando institucional, así como también, me olvidaba, que también hemos cursado asesoría jurídica a fin de que tome conocimiento de estos hechos y se pronuncie sobre el particular, ¿no? Para poder, porque como ustedes ven, nosotros en todo momento la división de investigación criminal ha actuado de acuerdo a lo que manda la norma, a lo que manda la ley. Estamos a la espera de todas maneras de las coordinaciones que haga el señor general para poder seguro reunirnos en las próximas horas con el señor fiscal y para saber estas inquietudes. Como se recuerda, en otras ocasiones también fueron amenazados diferentes fiscales. Uno de ellos fue el fiscal William Rabanal Palacios, a quien sí intentaron asesinarlo. Gracias por ver el video.